¿Qué animal es blanco? ¿Es el lobo ártico? Una clasificación de los lobos árticos son que son con las familias de los perros. Una característica de los lobos árticos es que los lobos árticos viven en manadas de 20. También ellos son mamíferos porque tienen pelaje. Dieta. Ellos son carnívoros. También ellos comen conejos árticos y pájaros. Ellos viven en el ártico. Adaptaciones. Ellos son blancos. También ellos tienen dientes filosos. Peligro de extinción. Ellos no son en peligro de extinción. En conclusión, los lobos árticos son increíbles. Gracias. Gracias.